Bueno, nos vamos a... Bueno, aquí empezamos nuestro trekking, aquí, las 7 de la mañana, en Kathmandú. Aquí estamos con Jan, que va a ser nuestro porter. Bueno, con Carmen, ya la conocéis, pero aquí las presentaciones. Entonces, vamos a irnos ahora a la parada de autobuses y cogeremos un autobús hasta allá. Pisisajar. Es que me tengo que aprender los nombres todavía, que es que el primero era complicado. Vamos en autobús hasta allí y de allí ya decidimos. Y empezamos ya a caminar, nos quedamos a dormir, sobre las marchas, contamos. Bueno, primera parada. Después de 6 horas con el Nini Busquino, con la furgoneta, hemos llegado a Desincentan. Pero, como tenemos que arañar un ciclo, porque hemos salido con un día de retraso, vamos a un directo al tren. Empezar el trekking desde... desde Sanya. Sanya, no. Sanya, se dice el sitio. Nada, he empezado de... nada, a veras. ¡Bien! Estoy sudado muy muerto, no puedo empezar de otra forma. Pero bueno, mañana ya estoy bien. Vamos a comer a otro. Y, sin que sea, para que recortes un poco. De nada, pues, un lado ya estoy de acuerdo. Bueno, nos enseña a calmer el camino por el que vamos. ¿Dos horas ya? Dos horas ya. Dos horas. ¿Dos horas? ¿Dos horas ya? 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 Estamos desnobados. O sea, tenemos los órganos de diferentes sitios. ¿Dos horas ya? Sí, yo. ¿Dos horas ya? ¡Qué nivel! Bueno, vamos a ver la llegada triunfar. y todavía no hemos empezado nada está la habitación que tenemos 300 rupias no hay ducha pero bueno aquí tenemos un jardincillo por los guiris ¿Vale? Waterfall Hall vale, Waterfall Hall se llama ¡Hasta la!